A diferencia de otras ocasiones, la infanta Margarita celebró su 79º cumpleaños con una fiesta privada en la que contó con alguno de los miembros de su familia y amigos más cercanos, como recogieron en exclusiva las cámaras de Europa Press. El lugar elegido para la celebración fue la casa de su hermana, la infanta Pilar, quien sin lugar a dudas quiso disfrutar de un cumpleaños de lo más especial. Además de su marido, Carlos Zurita, doña Margarita también contó con la compañía de su hermano, don Juan Carlos, y su mujer, doña Sofía, a pesar de que el rey emérito no suele acudir a este tipo de actos. Una vez más, los reyes Felipe y Leticia fueron los grandes ausentes de la reunión, y es que desde que pasaron a ser reyes de España, han preferido mantener su vida privada completamente separada de la agenda institucional. Como no podía ser de otra forma, Simón Eta Gómez Acebo y su hermano Fernando fueron dos de los invitados a la fiesta de cumpleaños y se mostraron de lo más cariñosos con su tía a la salida de la casa. Otro de los rostros conocidos que no quiso perderse el cumpleaños de la infanta Margarita fue María Zurita, quien disfruta de la cercanía de sus padres siempre que puede. Por otro lado, mucho más discretos estuvieron Beltrán Gómez Acebo y su hermano Bruno, que llegaron en moto y entraron directamente en el interior de la casa sin quitarse el casco. Parece que la infanta doña Margarita ha tenido una celebración familiar por todo lo alto.